Hola, muy buenas tardes. Y bienvenidos a Pariweleando con Voz. Este es su consultorio. Aquí los estamos esperando de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para que usted llame y para que haga parte de nuestro canal de Telemedellín. Tratamos siempre de brindarles la mejor información, tratamos de darles un servicio para que usted pueda consultar, pueda preguntar, pueda también contarnos qué les está pasando. Todos los días tenemos un tema especializado. Y es así como vamos desarrollando el tema y ustedes van participando en este, su programa, su consultorio. Nos encontramos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860, donde los estamos esperando todos los días con los brazos abiertos para que venga, se divierta en el parque. Les contamos que hoy estuvimos algunos del equipo Pariweleando almorzando en los contenedores, delicioso. Pero si usted no quiere venir a comprar, también puede traer su comida y hacer un picnic delicioso. Puede traer a los niños para que jueguen en el parque. En fin, aquí los estamos esperando. André Rengifo, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz, con los televidentes. Es una tarde de verdad llena de magia. Y le digo que es mágica porque yo me siento también muy orgulloso de este tema. Hablar de sueños, pero sobre todo de realidades. Es algo que les vamos a hacer posible hoy. Y a ustedes televidentes, hombres y mujeres, así sea el tema dedicado a analizar cómo es esa situación de algunas de las mujeres emprendedoras de nuestra ciudad, del departamento. Pues ustedes también pueden tomar todas esas ideas innovadoras, esas ideas de emprendimiento que pueden fortalecer no solamente sus proyectos de vida, sino sus hogares, sus familias, su núcleo social. De verdad que es un proyecto muy bonito, un programa muy bonito el que tenemos hoy. Y creo que ya es hora de ir presentando a nuestra invitada, que también es una persona muy familiar, que nos va a hacer una tarde deliciosa. Antes de presentar a la invitada, que como usted está diciendo, es alguien muy especial para nosotros porque estudió con usted y estudió conmigo en otra época antes de presentarla. Yo quiero que estén muy atentos y empiecen de pronto a llamar. Hay siempre gente en su barrio, entonces ustedes dicen, ¡Ay, doña Marta, la que hace las arepas, venga, llamémosla! Vamos a hablar de emprendimiento, de empresarismo en mujeres. Entonces, si alguien tiene un negocio, está empezando, llámele y dígale. Vea, prenda Parigüeleando con vos en Telemedellín, porque hay una persona especializadísima en este tema. Hágale las preguntas para que su negocio salga adelante. Y antes de presentar es que tengo una información importante. Están buscando sangre en el Hospital San Vicente de Paúl. Entonces, por favor, el que pueda donar sangre mañana de 9 a 4 de la tarde en el bloque 12. De verdad se necesita sangre para hacer todos los trasplantes. Recuerde que donar sangre no aumenta de peso, mejora la circulación, baja el colesterol, renueva los glóbulos rojos. Pero si usted ha tenido hepatitis en el último año, no puede donar sangre. O si el último año se hizo un tatuaje, no puede donar sangre. Pues revise muy bien si sí puede donar. Pero si usted tiene todas las condiciones para donar sangre, lo están esperando en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Es de verdad bien importante que podamos colaborar. Ahora sí, cuéntenos, pues, quién es nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada, además de ser una emprendedora y una líder que ha trabajado precisamente por esa emprendedora de nuestra ciudad, pues es comunicadora. Ella es comunicadora de comunicaciones y relaciones corporativas de la Universidad de Medellín y especialista en mercadeo. Maestra en innovación para el desarrollo empresarial del tecnológico en Monterrey y líder del componente de seguridad económica de la Secretaría de las Mujeres del Departamento. Igualmente, líder y fundadora de la Red de Empresas de la Gobernación de Antioquia. ¿Por qué nos extendemos siempre con nuestros invitados cuando estamos leyendo la hoja de vida? Muchas personas dicen, bueno, qué necesidad hay. Precisamente toda esta experiencia que tienen ellos la aplican y son los validadores de la información que les queremos compartir aquí en Parigüeleando. Y precisamente, Mónica, dándole la bienvenida, cuéntenos por qué toda esta formación es necesaria y relevante para ser una persona que pueda liderar procesos de emprendimiento con mujeres en nuestro departamento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Nos tenemos que preparar para poder ayudarle a las emprendedoras. Las mujeres somos muy guapas. Las mujeres nos inventamos un montón de cosas y necesitamos personas capacitadas que nos acompañen y nos ayuden a hacer esos procesos. A veces no tenemos mucha preparación y ser emprendedor es un sueño. Hay personas que nacen emprendedoras, otras se vuelven emprendedoras por alguna situación de su vida, pero si logran un acompañamiento adecuado, logran sacar adelante sus ideas, sus empresas. Y muchas empresas han empezado así, con un sueño que muchas veces a gente le dice a uno, uy, te enloqueciste, ¿de dónde sacaste eso tan raro? O es muy difícil, no vas a ser capaz, pero todos los sueños empezaron así. Bueno, estamos hablando de emprendimiento, mujeres empresarias que sacan adelante sus sueños. Estamos parigüeleando con vos y nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Mónica, ¿para ti qué es emprendimiento, empresarismo? ¿Son diferentes o para ti las dos son la misma y es un mismo concepto? A ver, cuando hablamos de emprendimiento hablamos de un inicio, cuando ya hablamos de personas empresarias es porque ya tuvieron como un proceso de aprendizaje. Cuando empezamos a hacer procesos de emprendimiento hay un lugar que es muy difícil de cruzar que se llama el Valle de la Muerte. Ese Valle de la Muerte son los tres primeros años de un emprendimiento. Ya cuando uno logra pasar ese Valle de la Muerte, que son esos tres años, en el cuarto o quinto año ya podemos hablar de empresas. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante, es ese acompañamiento del que hablábamos con Andrés, con personas especiales, con personas que estén preparadas y que nos puedan como dar la mano en ese momento, son muy necesarias en esos tres primeros años del Valle de la Muerte. ¿Y cuáles son esas etapas en estos tres primeros años? ¿Qué etapas hay como de espacio para que le empecemos a explicar a las personas que nos están viendo y tienen de pronto un pequeño negocio? ¿Qué tienen que hacer ellos para volverse unos verdaderos emprendedores? Podemos hablar como de tres momentos importantes. Uno, como la idea de negocio. O sea, yo me imagino que puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Ya el segundo, ya como un proyecto como tal. Y ya el tercero, como el ingreso real al mercado. ¿Qué pasa? Que hay veces esas etapas se pueden dar paralelas. Entonces, yo tengo una idea, pero tengo la oportunidad de entrar al mercado como tal. Entonces, me salto un poquito el proyecto. Pero la idea es que los emprendedores y las emprendedoras puedan ir como haciendo, de alguna manera así sea paralelo, una formalización de ese proceso para que tengan unos documentos escritos, para que tengan el ejercicio de diferenciar qué quieren hacer, para que puedan decir, este es el producto y lo puedan diseñar de una manera adecuada y puedan también ver qué es lo que necesita el mercado. Porque pueden haber muchas ideas, pero si el mercado no lo necesita, entonces vamos a estar repitiendo. Obviamente que como emprendedores volvemos y volvemos y volvemos porque generalmente las personas que son emprendedoras tienen acá como un animalito, un angelito o un cirirí acá y uno todo el tiempo está viendo ideas de negocio, posibilidades. Uno se sienta cuando uno es emprendedor, se sienta en cualquier parte y uno empieza aquí funcionaría tal cosa, acá sería chévere hacer esto, con tal producto, con tal desperdicio, con tal materia prima puedo hacer tal cosa, porque es acá como una cosita diciéndole a uno todo el tiempo. Entonces cuando las personas son emprendedoras, si algo no les resulta, hacen otra cosa y hacen otra cosa hasta que encuentran como la campanita y por ahí se pueden ir. Pero uno no desecha nada, uno como emprendedor siempre está imaginándose y soñando un montón de cosas que se pueden hacer realidad. Mónica, entonces según esto partimos de la premisa que hay una vocación para ser emprendedor, un perfil para emprendedores, no todo el mundo definitivamente tiene esa vocación de emprendimiento y quiero que lo andemos un poquito más también desde la misma formación. Cuando contamos sobre su formación y sobre ese proceso que usted ha tenido, que le permite, que le da la capacidad de asesorar a otras personas para ser emprendedores, pues también hablábamos cuando planeábamos el programa, bueno, y quienes no tienen acceso a toda esa formación académica por cuestión de recursos, de tiempo, por miles de situaciones, entonces también se deben preparar porque bien tienen la vocación, pero quizás no los recursos para prepararse profesionalmente. Entonces, ¿cómo, a dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden potenciar no solamente ese perfil y esa vocación para que lo hagan con fundamentos, para que puedan lograr cumplir ese sueño que tienen como emprendedoras? A ver, ahí hay una cosa muy importante y es que ser emprendedor es una decisión. Hay personas que tienen algunos talentos innatos que les ayudan a ser emprendedores, pero también es una decisión de vida. Es como cuando un niño de cinco años dice yo quiero ser futbolista y él no nació siendo futbolista ni aprendiendo, sino que se empieza a entrenar y se empieza a preparar. Entonces, un emprendedor también se puede preparar y puede decidir, voy a ser emprendedor y me voy a preparar para ello. Afortunadamente, acá en Medellín y en Antioquia hay muchas formas de aprender emprendimiento. Hay muchos entes o muchas entidades que tú no necesitas tener plata para empezar. ¿Como cuál es, Mónica? Por ejemplo, el SENA, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín tiene algunos puntos importantes como los EDES que ayudan a crear esos procesos. Las bibliotecas públicas, hay veces hacen talleres, invitan a muchas personas. Las universidades, incluso públicas o privadas, tienen no un montón todo el tiempo, pero hacen cosas muy puntuales en las que los emprendedores pueden ir y pueden aprender. Igual en Internet hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de buscar, hay las cooperativas también. El año pasado trabajamos con varias cooperativas de diferentes empresas, grandes, pequeñas, que tienen fondos de empleados y ellos hacen hay veces algunos programas para ayudar a ese proceso de emprendimiento. Pero uno como le puede garantizar a las personas que tienen su negocio, un negocio pequeño en casa, pero les da una rentabilidad, y entonces dicen, bueno, si yo pongo mi negocio de empanadas y lo pongo como emprendimiento, ya me piden unos certificados, me piden INVIMA, unos registros, y todo eso va a costar muchísima plata. Entonces, ¿cómo le dice uno a esas personas? Bueno, de verdad, si usted tiene una idea buena, sí puede funcionar. ¿Cuándo sabe uno que sí puede funcionar o cuándo definitivamente uno tiene que decir, quieto, cuidado, porque de verdad usted va a perder tiempo, dinero, pues no va a ser viable? ¿Cuándo de pronto un proyecto debe quedar más bien como en el negocio familiar? Bueno, eso es una decisión. O sea, una persona que venda empanadas puede tomar la decisión de solamente voy a vender empanadas de viernes a domingo en la esquina de mi casa. Y lo puede hacer muy bien y las empanadas pueden ser ricas y puede tener un buen mercado. Cuando la persona dice, no, yo quiero crecer, yo ya no quiero vender empanadas solamente en mi barrio, sino que quiero ir a cuatro barrios más, tiene que saber que tiene que hacer unos cambios, que ya no es hacer las empanadas, las 200 empanadas que va a vender el viernes en la casa, sino que ya las tiene que hacer de una manera más técnica, más juiciosa, que de pronto si las quiere decir, ay no, que me las vendan en una cadena de supermercados, pues necesita un INVIMA y necesita... ¿Qué es muy importante? Que como emprendedores sepamos cómo sacar los costos de lo que yo estoy haciendo. Porque yo no puedo comprar huevos y vender huevos como decimos nosotros coloquialmente. Entonces tenemos que saber cuánto nos cuesta vender esos huevos. Entonces a mí me cuesta irlos a comprar, cuánto me cuesta la bolsita, cuánto me cuesta mi tiempo de estar pendiente en mi casa, las tres horas que la gente va a comprar huevos. Entonces tengo que ser capaz de sacar unos costos. ¿Y cuánto me quiero ganar? Dependiendo de lo que yo me quiera ganar. Hay personas que dicen, ah no, yo me quiero ganar, yo quiero que mi margen de rentabilidad sea 50%. Pues le puede poner el 50% a los huevos, seguro que no los va a vender, pues le venderá al papá, a la mamá y a los hermanitos. Entonces eso está condenado al fracaso, porque está pensando solamente en ganar dinero sin hacerlo de una manera como organizada el proceso. Pero sí es muy importante saber yo qué necesito para prestar mi servicio y cuánta plata necesito y en cuánto lo voy a vender para que eso me dé un margen de rentabilidad y yo pueda ir creciendo despacio, despacio, despacio. Bueno, nosotros le recordamos a ustedes que tienen una línea telefónica habilitada 268-6033, 268-6033 para que nos llamen y se animen. Yo creo que aquí nos están dando pautas muy importantes, realmente son primordiales para tomar la decisión de ser o no emprendedores. Mónica, ¿y qué tal si dejamos, a mí me encanta esta frase, sobre la mesa, planteado para el próximo segmento después de los mensajes institucionales? Hay vocaciones distintas en el departamento de Antioquia, dependiendo de las subregiones, de esas características económicas, sociales, geográficas. Yo creo que también podemos detenernos un poquito. Entonces, ustedes váyanlo pensando, porque si están en otra de las subregiones del departamento, también este programa es para ustedes. No se muevan de sus televisores, que ya regresamos y seguimos pariboleando con vos. El emprendimiento es una decisión y de esto estamos pariboleando con vos. Y con vos, Mauricio Pulgarín, desde Yolombó. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted es emprendedor? Pues, en realidad, nunca nos habíamos arriesgado. Mi esposo y yo, pues, llegamos hace un año más o menos a esta localidad y vimos una necesidad y, pues, empezamos a pensarla y hace aproximadamente dos meses ya abrimos el negocio. ¿Y de qué es el negocio? Abrimos un café cultural acá en Yolombó. Ah, qué lindo. Bueno, y Mauricio, ¿usted de pronto tiene alguna pregunta para Mónica? Quisiera que le ayudara con estrategias. Ella está aquí para ayudarle. Muchas gracias, claro que sí, doña Mónica, ¿cómo está? Hola, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. Doña Mónica, pues, la pregunta es muy puntual. Nosotros, pues, mi esposo y yo en este momento no tenemos acceso al sistema financiero. ¿Sí? Y otras cosas, pero somos muy empíricos ahorita en el tema. No sabemos cómo proyectarnos, no sabemos cómo hacer estrategias de venta, todo esto. De pronto, una manera o un sitio, un punto donde uno puede acercarse y decir, por favor, acompáñenos o si de pronto también nos pueden ayudar de forma financiera para implementar el resto de ideas que nos quedan. Bien, muchísimas gracias, Mauricio. Y mire, él toca algo muy importante, me pareció. Él vio una necesidad en el pueblo. Creo que ahí hay una característica importante, encontrar esas necesidades que otras personas no las están viendo. Entonces, él está apuntando a esa necesidad que no había. Ahora sí, Mónica. Esa es una de las características más importantes de los emprendedores, que ven oportunidades de pronto donde otras personas no las ven. Con respecto a la pregunta de Mauricio, realmente casi todos los emprendimientos empiezan así, sin muchos recursos, con la platica guardada, con la natillera, con lo que me prestó la familia. Porque además hay un problema que yo creo que se tiene que convertir en una oportunidad en el sistema colombiano y es que a los emprendedores nos cobran más. Entonces, por ejemplo, cuando yo el año pasado con mi empresa quise hacer una inversión, estaba en todos los bancos reportada como emprendedora. Y eso hacía que las tasas de interés fueran mucho más altas. Generalmente uno empieza los emprendimientos así. Lo que pasa es que es muy chévere como la inquietud que tiene él de qué hacer para tratar de hacerlo de una manera adecuada. Entonces, ahí, Mauricio, es muy importante primero que ustedes lleven una contabilidad. No tiene que ser con un contador especializado, pero que ustedes sí sepan cuánto les vale hacer lo que están haciendo. Tengan en cuenta todos los, el arriendo, los servicios, los empleados, si en un momento los tienen que pagar. Ahí hay una cosa muy importante que les quiero recomendar a todos los emprendedores. Póngase un sueldo desde el principio. Así no se lo vaya a pagar. Así usted se lo empiece a llevar en su contabilidad normalmente y no tiene que ser un sueldo millonario, pero es algo representativo que en el momento que la empresa empiece a estabilizarse, tú te lo puedas pagar. Porque nadie trabaja para que lo vean. Y una de las cosas más importantes de uno como empresario o como emprendedor es exigirle al negocio que te dé lo que tú le estás dando. Entonces, es muy importante. Hay que mirar quién es tu público, cuáles son de pronto los productos que más se mueven para poder definir si haces unas estrategias de promoción para los que no se mueven tanto o de pronto definir una hora feliz para que a esa hora vendan y pongan en promoción los productos que son más lenticos en ese espacio. Pero te felicito. Me encanta el nombre. Me parece buenísimo eso de que sea un café cultural porque es otro nicho de mercado. Y estando en Yolombó, por ejemplo, utilizar las estrategias de en un pueblo siempre habrá la hora de la misa, la misa del mediodía, del domingo, por ejemplo, aprovechar a las personas que están saliendo de la misa para entregar promoción, cosas así. ¿Crees que se puede desde el atrio generar momentos de comunicación? ¿Qué crees que le puedes dar allá, Mauricio? Sí, realmente en los municipios se genera mucho movimiento alrededor del parque, dependiendo si en el municipio salen los domingos o salen los miércoles, que hay unos municipios que el más movimiento es como los miércoles, hay que buscar de verdad cuáles son los nichos, hay que buscar como unos legitimadores, buscar, digamos, algunas empresas u organizaciones que hay dentro de los municipios con los que puedas hacer un ofrecimiento, digamos, de unos refrigerios, unos cafés especiales a determinadas horas. Por ejemplo, en la alcaldía, siempre en las alcaldías hay o una secretaría de productividad o una secretaría, no sé, las diferentes secretarías, porque no en todos los municipios hay las mismas, pero hay que buscar, hay unas asociaciones, por ejemplo, las asociaciones de mujeres están en todas las partes del departamento, entonces mirar como qué tipo de alianzas se pueden hacer con esos grupos. Mónica, aquí nos están dando pie precisamente con las llamadas de Yolombó, como lo habíamos planteado antes de ese mensaje, de esos mensajes, de ese corte que hicimos, y estábamos hablando de todas las posibilidades que tenemos en las subregiones del departamento, dependiendo de esas vocaciones de la misma región como tal, desde sus características geográficas y todo esto. ¿Por qué no aprovechamos este espacio? Porque con seguridad, así como Mauricio, que nos estaba llamando de Yolombó, en cada subregión les podemos dar una idea, como bueno, es que dependiendo de usted se puede ir por tal camino. Démosle las lucecitas y la invito a que finalmente, pues para que lo dejemos de último, nos entremos en el área metropolitana, para que hablemos ya de características muy particulares de nuestra localidad. Bueno, ahí hay una cosa muy importante, nosotros el año pasado con la gobernación de Antioquia trabajamos el concurso de mujeres emprendedoras y hicimos una caracterización como de esas mujeres emprendedoras, pero realmente eso se multiplica no solo a mujeres, sino a los hombres también. Perdón, Mónica, un segundito. Me voy a parar aquí a servirles cafecito, porque eso así como dicen por allá, para los secos, es muy difícil. Listo, no hay problema. Entonces le estoy prestando atención que no crea que... Gracias, Andrés. Continúa, por favor. Entonces, encontramos, por ejemplo, que en Antioquia los emprendimientos son mucho como de la vocación y lo que tiene cada municipio o cada subregión. Entonces, por ejemplo, en Jericó uno encuentra muchas empresas con iniciativas de café, porque ahí tienen el café. En el occidente uno encuentra muchas iniciativas de frutas, de agroecología, porque es lo que tienen ahí y eso es lo mejor que se puede hacer, porque no tendría sentido yo tenerme que ir hasta el otro lado del departamento a buscar las cosas que yo necesito para hacer mi producto, porque eso lo único que haría es que seamos menos competitivos, porque nos va a tocar sumarle a los costos el transporte, la traída, la limpieza y un montón de cosas. Entonces, uno de los secretos es de verdad como aprovechar y encontrar qué es lo que tiene cada municipio, qué es lo que necesita, cuáles son los servicios que se mueven alrededor de la industria o de la economía que hay en cada municipio para poder ir desarrollando esas ideas de negocio. Pero entonces, tener el insumo básico, pero empezar a innovar, ¿cómo puede empezar uno como a cambiar, a tener una mirada diferente? Porque a veces uno dice, pero qué más invento, pero qué más hago. ¿Cómo debe una persona tener esa mirada para aprovechar ese insumo que todos lo tienen? Hablemos, por ejemplo, del café en el suroeste. Todos tienen el café. ¿Qué pueden hacer diferente? ¿Cómo se pueden inspirar para sacar una idea diferente? ¿Cómo pueden trabajar? Hay una cosa muy importante que toca a Nati y es el tema de la innovación. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de cosas que realmente se pueden monetizar. Lo otro es creatividad y es también muy válido. Pero cuando hablamos de innovación es porque ese cambio que le estamos dando al producto o al servicio se puede medir en plata. Entonces, cuando hablamos de innovación es buscar qué cosas nos van a mejorar nuestro producto o nuestro servicio, pero se van a ver representadas en plata. Por ejemplo, nosotros cuando recorremos el departamento con la Secretaría de las Mujeres, en un solo municipio encontramos 10 empresas de arepas. ¿Por qué? Pues porque nosotros todos desayunamos arepa y eso hay mercado de arepa para todo el mundo. Pero es muy importante buscar cómo innovar. Se puede innovar en el canal, o sea, cómo le entrego. La arepa se la voy a llevar hasta la casa, se la voy a llevar a las 8 de la mañana acabada de hacer o me la van a venir a comprar o voy a innovar en el empaque o voy a innovar. Yo estos días hablaba con unas mujeres y les decía, bueno, estamos como en la época que todos nos queremos cuidar, entonces que la comida más natural, entonces bueno, que le vamos a echar a esas arepas pues para que sean más nutritivas, entonces que le van a echar quinoa, que le van a echar, bueno, no sé, mil cosas que se le puede. Entonces hay que pensar en eso. Hay muchas cosas que ya están inventadas, pero hay muchas cosas que permiten una innovación. Algo tan simple como una arepa, que la encontramos en cualquier parte, tiene que encontrar una forma de innovación. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez que hicieron arepas cuadradas, arepas en triángulo, entonces primero solamente vendían el paquete de 5, ya lo venden de 20, ya son más flacas, unas tienen sal, otras no tienen sal. Esos son los procesos de innovación que hay que ir encontrando para el producto específico que tenemos. Bueno, entonces retomando, precisamente el hecho sería más bien también ajustar los procesos. No necesariamente tenemos que cambiar lo que hay, sino hacer un alto en el camino, analizar, reconocer todo el entorno que tenemos y saber cómo podemos mejorar. No solamente entonces es crear algo que no exista, sino hacer esos pequeños ajustes para mejorarlo. Implica también el servicio, no solo el producto. Cuando hablamos del mercadeo, por ejemplo, hablamos de las 7 P's. Eso lo pueden buscar en internet. Son las 7 P's de mercadeo que incluyen el producto, el precio, la plaza, la promoción, la gente, que se pone gente, pero es la people porque es un término inglés. Pero entonces es buscar, o sea, son 7 caminos diferentes por los que vamos a poder mejorar ese producto o ese servicio y son 7 caminos que vamos a tener diferentes para innovar. Entonces, es escoger, no quiere decir que tenemos que inventarnos el superproducto, no. Es encontrar el nicho de mercado al que le vamos a ofrecer ese producto, es encontrar la mejor forma de entregárselo a ese consumidor. Por ejemplo, los nuevos canales, el internet, las apps, el domicilio, me parece que es súper importante porque muchas veces la gente está demasiado ocupada y el hecho de que se lo lleven a uno hasta donde uno está, ya, es con eso, es más que suficiente. Entonces, hay que encontrar de verdad cuál es como el camino para que mi producto llegue allá, a la gente que lo necesita y tener muy bien definido, eso sí, a quienes que le quiero vender. Mónica, yo creo que usted se nos fue muy rápido con las 7 P's y ahorita podríamos explicarlas un poquito más porque ya tenemos televidentes que nos estuvieron llamando y nos están preguntando, queremos más tips y más estrategias para ser emprendedores. Y esto lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos con Mónica Mata hablando de emprendimiento. Y seguimos pariguleando con vos, con Natalia, con Mónica Mata sobre emprendimiento, mujeres emprendedoras, pero aquí nos hemos extendido un poco y eso me encanta realmente porque esos temas son de servicio a toda la comunidad y creo que estamos cumpliendo el objetivo. Natalia, pero antes de que sigamos hablando de emprendimiento y de todas estas estrategias que nos están planteando, hay que hacerles una invitación, una invitación para que ustedes sean parte de Telemedellín, que estén con nosotros el viernes, estaremos en la Comuna 8. Telemedellín se tomará precisamente el parque de Villahermosa con nuestros programas pariguleando, tiempo fuera, con Noticias Telemedellín y Capital Urbana. Entonces, si ustedes quieren ver cómo hacemos televisión en vivo, simplemente se van desde antecitos de las 4 de la tarde, vean el montaje, vean a nuestros muchachos, vean a nosotros allá precisamente planeando todo lo que hacemos todos los días para salir en televisión y para darles esta información que con seguridad es de interés de todos ustedes. Ahora sí, Natalia, entonces retomemos el tema del emprendimiento. Vea, eso es parte del emprendimiento porque Telemedellín quiere estar bien cerquita a la comunidad, bien cerquita a ustedes, por eso estamos allá y estamos también con nuestras redes. Ustedes se acercan y pueden ser parte también de nuestras redes de Telemedellín, estar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Entonces, qué rico que de verdad nos acompañen este viernes. Bueno, les contamos que antes del corte de los promos, un televidente llamó y preguntó específicamente para Mónica que quería saber tips, tips para ser emprendedor, para tener un buen emprendimiento. Entonces, Mónica, ¿qué le podemos decir a esta persona? Bueno, ahí hay varias cosas, muchas, pero empecemos, por ejemplo, con que hay que ser muy organizados. Hay que ser organizados en el proceso, hay que ser organizados en el manejo del dinero, hay que saber dónde están mis proveedores, para yo no empezar como loco cuando tengo un pedido, ¿a quién le compro, a quién le compro? No, haga una base de datos de sus productos, qué necesita para hacer cada producto, quién le puede vender cada uno de esos materiales, crean su proyecto. O sea, como emprendedor hay que estar muy convencidos y amarlo con locura, porque muchas personas le van a decir, estás loco, eso no se puede, nadie te va a comprar, te vas a quebrar. Entonces, además hay que tener una autoestima un poquito alta para ser capaces de confrontar todas esas situaciones. Sepa para dónde va, sepa a dónde quiere llegar con su emprendimiento. Si usted quiere vender empanadas solo en su barrio, está bien, hágalo así. Pero si usted quiere crecer, también téngalo claro. Lo que les decía ahora, la parte de los costos es súper importante. Cuánto me vale a mí hacer estampanada, incluyendo el agua, la harina, lo que le echo por dentro, el aceite, mi tiempo, la servilleta, la salsa, la cuchara. Porque hay veces uno solamente ve como por encima lo que se necesita. Y hay unos costos que se llaman costos ocultos. Y esos son los costos que en algunos momentos pueden llevar a los emprendedores a la quiebra. Y hablábamos ahorita de las 7 PR, entendamos un poquito, por ejemplo, cuando hablamos de gente, cuando estamos hablando de emprendimiento y hablamos de gente, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de gente es que tenemos que saber quién es el cliente al que yo le quiero vender. ¿Dónde está? O sea, geográficamente, ¿en dónde está? Entre esta esquina y esta esquina. ¿Qué hace ese cliente? O sea, ¿por qué necesita mi producto? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánta plata estaría dispuesto a pagar por lo que yo le voy a ofrecer? ¿Cómo es su composición familiar? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Es casado? ¿Cómo es su educación? O sea, ¿su nivel de educación cuál es? Porque también todas esas cosas influyen. O sea, es como hay que saber quién hay al otro lado. Y mientras más información tengamos de ese cliente, de ese perfil, lo tengamos súper claro, más fácil, vamos a poder hacer unas estrategias para saber en dónde lo vamos a encontrar. Mónica, aquí hay algo que surge y es que estamos hablando de estudiar, de mirar cómo está todo ese entorno, de prepararnos a partir de lo que vemos, ¿cierto? Hay que ser muy perceptivos cuando queremos ser emprendedores. Queda de pronto esa inquietud de nosotros también desde las administraciones locales, desde la departamental. Ya tenemos también una visión, porcentajes, estadísticas, algo sobre cómo está funcionando todo este tema del emprendimiento en la localidad, en el departamento. Es decir, ya sabemos si está incrementándose y si le está yendo bien a las estrategias de emprendimiento de las ciudades, de las regiones o todavía no tenemos mucha información al respecto. El emprendimiento es una tendencia mundial realmente. En Antioquia, bueno, les voy a contar un poco de cifras. El año pasado cuando hicimos lo del concurso de mujeres emprendedoras, esperábamos que se nos presentaran 1.200 mujeres en todo el departamento. Se nos presentaron 5.400. O sea, 5.400 mujeres con iniciativas de negocio claras, con un norte claro. Entonces, el emprendimiento además, porque muchas veces no es, puede ser la única alternativa que hay. Entonces, es como lo que las personas tienen a la mano. Por eso es tan importante que lo hagan de una manera juiciosa, para que no se vuelva simplemente un salvavidas, sino que sea de verdad una iniciativa que nos lleve a un buen término. Está bien, Natalia. No, es que quisiera como aprovechar y me pregunta Natalia, es que precisamente esta pregunta que acaba de pasar, ligada a la anterior, nos da pie a que generalmente estamos hablando de lo exitoso y de las recomendaciones positivas. Pero yo, ah bueno, entonces hágala usted, que usted la tiene ahí. No. Siempre estamos hablando desde lo positivo. Claro, que estamos muy positivos, pero que a veces no sorprende, porque muchas personas empiezan un emprendimiento, lo tienen que dejar, muchas veces hacen uno, dos, tres emprendimientos, es muy difícil, la gente se queja, porque lo que decíamos ahorita, que hay que pagar INVIMA, que hay que pagar certificados, que no me alcanza porque los impuestos entonces no me da. Entonces, esa parte negativa del emprendimiento, a veces será mejor quedarnos empleados, o usted dice es decisión de vida, pero para las personas que tienen que tomar una decisión, necesitan saber esa parte negativa, hablemos un poquito de lo negativo, para saber a qué nos estamos enfrentando cuando queremos emprender. No, ser emprendedor es difícil, pues es que no es como que a uno las cosas le vayan cayendo del cielo, no, hay que luchar y hay que meterse al pantano, o sea, un emprendedor de verdad te puede decir, por ejemplo yo, te puedo decir yo me he quebrado tres veces, pero yo sigo creyendo, y yo me sigo apasionando por lo que a mí me gusta, y porque con cada emprendimiento uno siente que le puede ayudar a muchas personas, entonces ya no se vuelve como un ejercicio individual de yo quiero, sino que tengo un grupo con el que quiero salir adelante, y tengo un sueño compartido, entonces no es fácil, o sea, ser emprendedor en Colombia no es fácil, pero es un... ¿Usted qué tiene que pagar cuando empieza a hacer un producto nuevo, por ejemplo? Demos como unas bases bien básicas y que la gente nos entienda como de qué estamos hablando. Hay una cosa que, por ejemplo, yo con el equipo que tengo en mi firma, tenemos algunas veces como opiniones no muy compartidas, por ejemplo yo pienso que el emprendedor cuando empieza su negocio, una de las primeras cosas que debe hacer es formalizarse, pero por ejemplo mi mamá, que es una asesora empresarial muy buena y que está trabajando conmigo hace mucho tiempo, ella en cambio piensa que los emprendedores deben esperar un poquito más de tiempo para formalizarse, porque la carga impositiva que tenemos en Colombia es muy alta, pero nosotros nos tenemos que preparar para eso, o sea, para eso son los costos, para eso hay que echarle números a todo, y hay que saber que hay que pagar, y si vos trabajas desde la legalidad vas a lograr más cosas, porque muchas empresas, por ejemplo, que son grandes no pueden contratar a una empresa informal, entonces eso te garantiza también unos buenos contactos, no es fácil, pero es una decisión que hay que afrontar y hay que camellarle, hay que sostener la caña para poder llegar a lo que uno quiere. Bueno, y qué tal si nos arriesgamos un poquito a saber qué piensa una televidente, si ya tomó la decisión, si no la ha tomado, o si de pronto se decide a tomarla a partir de esta paribuelidad tan rica que nos estamos pegando hoy aquí. Karina Cardona desde Bello, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está Karina? Muy bien, Andrés, ¿y usted cómo está? Nosotros muy bien, y aquí pues yo le digo que muy atentos, y esperamos que ustedes también aprendiendo mucho sobre emprendimiento. ¿Usted es emprendedora, potencial o miedosita? No, digamos que miedosita es un término pues como que ya excluye, ¿cierto? Digamos que soy emprendedora visionaria. Muy bien. Natalia, doctora Mórica, ¿cómo están? Karina, bienvenida. Muchas gracias. Adelante, Karina. Bueno, yo tengo una pregunta particular, ¿cierto? Y es, me genera inquietud como cuestionarme sobre cuáles son los fondos o las bases de apoyo que existen para las mujeres emprendedoras, pero sectorizadas de acuerdo a su contexto, es decir, las mujeres afro, ¿cierto? Yo soy afro, soy de Cañas Gordas, que es al occidente de Antioquia, o a las mujeres campesinas, o para las mujeres indígenas, porque no podemos como recoger a todas las mujeres dentro de un mismo sector e incluirlas en una forma de apoyo para sus emprendimientos, ¿cierto? Entonces, esto me genera como bastante cuestión, porque yo también tengo mis proyectos a emprender, pero siempre veo que los fondos son generalizados. Y hay por ahí un principio jurídico que reza sobre, pues digo yo desde mi ignorancia, lo que he leído y he escuchado, que reza sobre, trata a los desiguales como desiguales. Entonces, esa, Mónica, básicamente es como mi pregunta. Karina, muchas gracias por esa pregunta y sobre todo por participar. Síganos acompañando todas las tardes que necesitamos que nos generen todas esas inquietudes que a veces a nosotros no se nos ocurren aquí en el SED. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, Karina, de todas maneras dentro de las alcaldías o dentro de las gobernaciones siempre hay como unas secretarías específicas. Entonces, por ejemplo, digamos, en la gobernación de Antioquia hay una secretaría de mujeres. Entonces, nosotros ahí no discriminamos o no diferenciamos si son mujeres afro o si son indígenas o si son de la cabecera. Nosotros desde la secretaría de las mujeres las atendemos a todas. Pero también hay una secretaría que es la secretaría de afros, hay una secretaría de indígenas. Entonces, cada secretaría va como articulando sus acciones para poderlas atender. La verdad, yo no estoy de acuerdo como con eso. O sea, yo creo que estamos en el camino de lograr una igualdad. Entonces, el hecho de separarlas si son mujeres afro o si son indígenas para poderlas atender, de pronto para una atención básica y de acompañamiento social está bien como esa diferenciación. Pero desde la parte de emprendimiento yo no la haría. Yo creo que somos mujeres emprendedoras y que todas debemos tener acceso a los mismos recursos. De hecho, por ejemplo, con lo que les contaba ahorita del concurso, nosotros en el concurso tenemos como ganadora incluso una mujer que es sordomuda. Y nos dimos cuenta que era sordomuda cuando ya había hecho todo el proceso y cuando vimos que ganó, ah no, ya ganó. O sea, no hay nada que hacer ni la vamos a sacar. La contactamos y ella dijo, no hay ningún problema, yo llevo mi intérprete. Hubiera sido muy fácil sacarle y decir, no, ¿quién vale? Porque ¿cómo la atendemos? Pero ella misma dijo, no, si yo gané, yo llevo mi intérprete y estoy ahí. Entonces ahí me parece que la diferenciación no es como muy adecuada. Bien, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de emprendimiento para mujeres, para todas las mujeres sin distinción de edad, de sexo, de raza. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos, una tarde para emprendedores y principalmente emprendedoras, no solamente de Medellín, sino de todas las subregiones del departamento. Y tenemos la llamada porque es una de esas televidentes asiduas de Parigüeleando con vos. Luz Marina Osorio desde Guayabal. Doña Luz Marina, qué rico que nos llame, la recibimos con un caluroso abrazo. Ay, tan bonitos. Natalia, Mónica y Andrés, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Yo también, yo que no me olvido, es que desde esos días yo no había podido, pero desde que yo pueda, seguro que ahí estoy, ahí estoy parigüeleando con ustedes. Qué rico. Esa es la idea. Muy bien, y yo ya estoy como inquieto. ¿Usted qué quiere saber? Usted tiene algo... A ver qué, cómo, y no otra vez, porque es que yo tengo un... Yo hago, yo soy como que estilista, estilista, no. Pero yo hago manicure, pedicure y motilo solo a hombres y hago el corte básico a las mujeres nomás. Pero de lo que hace que ha estado todo esto, que en el internet, que esas figuritas en las uñas, que el maquillaje, que no sé qué, porque yo siempre he hecho a la básica, el maquillaje básico, y así una florecita y eso, pero no con todos esos colorines y todo eso. Entonces, ya casi no vienen clientes. ¿Yo cómo hago para innovar o para, pues, como para volver a salir adelante? Entonces, ya usted, Mónica, me dirá, usted que es tan emprendedora también y me puede hacer el favor y me enseña o me da unos tips, o cómo es que se dice. Unos tips, unas recomendaciones. Bueno, doña Luz Marina, ahí hay una cosa muy importante que tenemos que tener los emprendedores y es capacidad de aprendizaje. Usted ya se dio cuenta que el mercado está pidiendo otra cosa. Usted tiene que aprender a hacer eso. Y si usted no quiere aprender, entonces usted ya va a tener que contratar una empleada que sepa hacer eso y que se complemente con lo que usted ya sabe hacer. Porque el mercado nos va exigiendo otras cosas y como emprendedores tenemos que estar constantemente como actualizándonos y como poniéndonos al día en lo que está exigiendo el mercado. Lo otro es que usted también desde su parte, como desde su arte y desde su conocimiento, cree si unos paquetes o aprenda, digamos, a hacer algunas cosas que sean complementarias a su servicio, no sé, unas mascarillas para los hombres, que usted dice que atiende muchos hombres, entonces unas mascarillas de chocolate, de pepino, no sé, esas cosas que son tan ricas que a uno se las echan y le provoca como hacerse así para comérselas, pero que eso también va a ser un complemento de tu servicio. Entonces hace como un paquete que incluya que la arregladita de uñas, la motilada y una mascarilla relajante. Hay que buscar esas cosas en las que tú puedas entrar otra vez al mercado, pero que sea realmente lo que la gente necesita. Nos llamó otra televidente, no pasó al aire, pero nos preguntaba que estaba viendo Pariveleando con vos y que ella definitivamente quería que usted le diera una idea para no tener que quedarse en la casa todas las tardes viendo televisión, sino empezar un emprendimiento. ¿Qué puede hacer ella? Bueno, ahí primero hay que tener una claridad y es que no es para que nos vamos a ocupar, o sea, un emprendimiento es para cogerlo en serio, para hacerlo de una manera juiciosa, entonces una persona que quiera emprender primero tiene que saber para qué es buena, qué sabe hacer, en qué lo apasiona y cómo qué lo puede llevar como al siguiente nivel. Entonces definir para qué sirve, qué cosas sabe hacer y mirar como dentro de ese entorno y de ese mercado, pues sí puede prestar un servicio o hacer un producto con respecto a eso. Lo otro es saber qué tiene a la mano, porque podemos decir, ay, qué rico hacer sushi con no sé qué pescado. Ah, no, pero es que el pescado no se consigue en Medellín, entonces mientras lo traemos, mientras esperamos, mientras lo aprendemos a manejar, entonces ahí vamos a perder tiempo muy valioso. Entonces es primero mirar qué tenemos a la mano, de qué podemos hacer uso para empezar a desarrollar algo, qué sabemos hacer o qué nos gusta hacer, porque esa pasión es fundamental. Si nosotros no nos apasionamos con lo que hacemos, ahí mismo el mercado nos va a sacar, porque nosotros tenemos que amar así con locura como cuando nos enamoramos la primera vez el emprendimiento que estemos empezando. Si no, ese es el primer error. Natalia, Mónica y televidentes. Miren qué curioso que cuando arrancamos el programa empezamos hablando desde las subregiones y con llamadas desde las subregiones. Y en este momento ya nos vamos entrando con llamadas, por ejemplo, de Guayabal y la televidente de nuestra ciudad, que nos dijo su nombre, porque sabemos que desde aquí quiere ocuparse en las tardes. ¿Por qué no hacemos el mismo ejercicio? Ahorita hablamos de, dependiendo de las características de cada una de las subregiones, usted dio algunas recomendaciones. Ya centrándonos en Medellín, también vale la pena tener en cuenta esas características que tenemos alrededor de cada una de las comunas de Medellín. Claro, porque también eso nos delimita, o sea, hasta dónde queremos llegar. Entonces tenemos que mirar en mi comuna qué falta, en la calle principal qué estoy encontrando, la gente que vive en las comunas qué se va a buscar hasta el centro. O sea, cómo les evito esa ida hasta allá y les traigo el servicio acá, les traigo el producto acá, les voy a ahorrar un pasaje, les voy a ahorrar tiempito. Entonces con eso también yo me puedo como encaminar y encontrarle la comba al palo para definir por dónde puede empezar mi emprendimiento. Pero entonces en esta estrategia de uno entender qué es lo que necesita, también es bueno como irse a preguntarle a la gente. Muchas veces la gente también, las personas hacen cuestionarios para entender a sus clientes. ¿Qué es usted que recomienda cuando uno empieza a estudiar ese mercado que tiene y al que le quiere vender? Lo que les decía ahorita, o sea, hay que conocer quién es el cliente. Pero cómo lo vas a conocer con él. Hay que ir a buscarlo. Pues una gran compañía contratará un super estudio de mercado, pero nosotros no tenemos necesidad de hacer eso. Invite 20 personas a su casa, hágales una muestra del producto, hágales un cuestionario chiquito si le gustó, si le pareció bien el tamaño, si le supo bueno, si le supo maluco, cómo le gustaría que se lo entregaran. Ah, no, yo quiero que, supongamos, unas chocolatinas. ¿Cómo quiero que me entreguen esas chocolatinas? Ah, no, yo prefiero paquetes de 8, paquetes de 12, paquetes de 2 porque solo tengo dos hijos. Me gusta que me lo entreguen en un papel que sea reciclable, que respete el medio ambiente, o eso me es indiferente, el tamaño, me importa que tenga mucha azúcar o que sea con alguna azúcar, que sea orgánica, que respete mi salud, porque son todas esas tendencias que hay en el mercado, que yo las tengo que ir a poner como en tela de juicio, por decirlo así, con unos clientes que yo tenga. Las que ya tienen como más herramientas digitales pueden hacer una encuesta por internet, que no vale nada, que tú le mandas el link a los amigos y ellos ahí, y el mismo programa de Google o de cualquier otra plataforma le puede ayudar a sacar unas estadísticas. Pero definitivamente hay que llevar el producto o el servicio al juicio, para que la gente sepa y para que tú definas si le vas a seguir votando corriente o no, si le vas a invertir una platica, si vas a conseguir de pronto unos inversionistas que te acompañen, si definitivamente ese es el camino, entonces te vas a poner a estudiar un poco más sobre la industria del chocolate o sobre el procesamiento del chocolate, para poder ir definiendo cuál es el camino por el que te vas a meter. Generalmente cuando estamos hablando de emprendimiento, o bueno, estamos dando cualquier recomendación para mejorar cualquier proceso, siempre hablamos desde la experiencia y desde el deber ser. Y creo que también ha sido gran parte de este programa, deberíamos o podríamos o sugeriríamos, pero también es algo muy productivo cuando tomamos desde esas experiencias negativas. ¿Cuáles son esos errores tan comunes que cometemos cuando somos emprendedores? Hay un error muy común que tenemos los emprendedores y es que hay veces como somos tan acelerados, no documentamos el proceso. Entonces, por ejemplo, compramos una materia prima y nos salió mala o no nos funcionó o no nos dio como la resistencia que queríamos. Y en ese acelerio se nos olvidó quién fue el proveedor. Entonces hay que ser muy cuidadosos para no repetir el error. Por ejemplo, yo tuve una emprendedora en la Unión hace muchos años y en algún momento de su vida quisieron sembrar lechuga y no les fue bien con la sembrada de lechuga por muchas razones. A los tres años iban a volver a hacer el intento y no sabían en qué se habían equivocado. Entonces hay que ser capaces de llevar una historia, de tener un documento. Coja un cuaderno, no tiene que serlo más el ahora del mundo. Coja un cuaderno, cinco materias y en cada una de las materias ponga una cosa importante. Aquí vamos a poner los costos, aquí vamos a poner los proveedores, aquí vamos a poner los proveedores de materiales o de materia prima como tal, aquí vamos a poner, digamos, las cantidades, porque hay veces cuando estamos hablando de productos la gente ensaya. Entonces voy a ensayar con cinco gramos, voy a ensayar con cuatro gramos, voy a ensayar con tal color, voy a ensayar con tal empaque, pero hay veces en el acelere no sabemos en qué es que nos estamos equivocando. Entonces hay que escribir, hay que tener claridad de qué estamos haciendo para que cuando nos equivoquemos sí sepamos decir en qué nos equivocamos. Cuando uno está haciendo una torta en la casa con una receta, uno le echa tantos gramos de mantequilla, tres huevos. Usted sabe que si le echa cuatro huevos, falló. Entonces lo sabe, hay que entender y hay que encontrar cuáles son los errores que yo estoy cometiendo en mi proceso, porque el error mío no es el mismo error de los demás. Entonces tengo que saber esas cosas puntuales. En esto me equivoqué, ya sé cómo lo voy a solucionar y escríbalo. En el emprendimiento y en el empresarismo es muy importante la documentación. Si nosotros tenemos documentos de cada cosita que vayamos haciendo, la empresa va a ir creciendo de una manera adecuada. Si vamos a hablar de emprendimiento, entonces tenemos que hablar de pasión, pero esa pasión no se nos puede quedar como despalomada, despelotada, como decimos en Paisa. Tenemos que ser muy dedicados, muy juiciosos. No es que un día vamos a trabajar y dentro de 20 días vamos a ver si trabajamos una horita. Excelente, si vamos a conocer muy bien el mercado a las personas que le queremos vender. Recordemos que no es solamente un proceso de creatividad, sino un proceso donde vamos a capitalizar. Lo veíamos aquí. ¿Qué otro mensaje para concluir entonces este programa, Mónica? Seamos súper organizados. O sea, como emprendedores tenemos que saber a dónde queremos llegar. Tenemos que retarnos a nosotros mismos. No nos quedemos como en esa zona de confort. Ah, ya vendimos cinco, entonces voy a seguir haciendo cinco diarios. No, hay que ir creciendo de manera ordenada, pero tener claro a dónde queremos llegar. Creamos absolutamente en lo que nosotros estamos haciendo, porque cuando uno ama lo que hace, ese amor uno lo va como irradiando. Mire que si uno encuentra una persona alegre, todo el mundo se va poniendo como alegre. Si uno encuentra una persona amorosa, todos se van poniendo amorosos alrededor. Entonces, si usted se apasiona y usted cree, la gente que está a su alrededor va a creer. Y esa fuerza y esa energía le va a ayudar a usted a sacar su proyecto adelante. Mónica Mata, agradecidísimos por todas estas recomendaciones y muy contentos por los televidentes que tienen la oportunidad de saber sobre todos estos temas de emprendimiento. Ojalá les sirvan y ustedes tomen la decisión si pueden, si deben o no deben ser emprendedores. Nosotros nos vamos a quedar aquí parigüeleando otro ratico y nos despidemos de ustedes. Nos veremos mañana aquí a las cuatro de la tarde en Parigüeleando con vos. Por Telemedellín, 20 años con vos. Feliz tarde.